Ministra, el CAP presenta un informe de energías renovadas. Sí, realmente es un informe muy valioso para nosotros, porque es un tema en el que nosotros trabajamos muchísimo en el país, y en particular es un tema que lidera el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y bueno, el informe nos presenta algunos hallazgos de cosas que, bueno, nosotros desde el Ministerio coincidimos. Una es la transversalización, digamos, de la sostenibilidad en todos los desarrollos productivos del país. Es algo que nosotros impulsamos del Ministerio. Otra de las cosas es la importancia de la innovación para el crecimiento económico del país, que también es algo que nosotros desde el Ministerio valoramos mucho e impulsamos. Y bueno, y por último, plantea la importancia de seguir trabajando integrados en todos los países de América Latina y en cooperación, que también nosotros, que tenemos mucha experiencia y que en definitiva vamos a la vanguardia de estos temas, estamos por supuesto siempre dispuestos para trabajar con otros países. ¿Qué relevancia tienen estos informes a nivel nacional, ya sea del CAF o de otros organismos? La información siempre es muy importante en todos los sectores para ver cómo van los sectores. Es un informe que se hace a nivel de toda Latinoamérica y se ve cómo van los distintos países y por dónde está yendo la industria del sector. Entonces, es importante porque es un informe que se hace a nivel global. Nosotros a veces hacemos informes locales o nosotros hacemos análisis para nuestro país, pero este informe global de toda la región es realmente muy valioso y nos reafirma para seguir en el camino cuando estamos en el camino correcto o nos ayuda a corregir las cosas que de repente tenemos que encaminar por otro lado.